Seguramente te has preguntado cuáles son los grupos y cantantes de kpop que han asegurado su regreso para próximas fechas, lo cierto es que la primer mitad de este 2017 estará lleno de sorprendentes convecs en el mundo musical de Corea del Sur, así que quédate conmigo en el siguiente video para que te enteres cuáles son los convecs del 2017 segunda parte. Empezando con Monsta X quien ha anunciado que planea hacer su convec luego de que este grupo fue confirmado como asistente invitado a la KCON de México en marzo, el grupo anunció que regresará posiblemente en el mes de febrero con algo muy muy grande, algo tan grande como la Yeye Konda, ok no broma, pero durante la última transmisión de Never Be Live el grupo dijo que pronto volverán y que esperemos por ellos. La siguiente en dar indicios de su próximo regreso es la cantante Lee Hai quien se encuentra ya alistando su próximo regreso musical, en recientes días Lee Hai se reunió con un famoso productor americano que ha trabajado para artistas de talla mundial, el día 18 de enero David Nate anunció a través de su cuenta de Instagram que estará trabajando con Lee Hai en una nueva canción hasta el final de este mes. Además añadió en su publicación que el nuevo álbum que Lee Hai está preparando es insano, haciendo referencia que será algo perverso distinto a lo que Lee Hai ha hecho. Debi ha trabajado en el pasado con grupos como EXO, Monstar X, SHINee y AOA. Por otro lado, en una reciente entrevista el presidente de YG Entertainment mencionó que Seungri, integrante de Big Bang, estará lanzando un nuevo álbum para el mes de marzo, aunque no dio más detalles sobre el álbum o la fecha de lanzamiento, se espera que en el transcurso de este nuevo mes se revelen más detalles sobre este idol y su próximo lanzamiento. Dos grupos masculinos se han unido a los regresos de este año y aunque aún no hay detalles sobre sus regresos, la agencia que se encarga de promocionarlos ha confirmado que Icon y Weiner serán los siguientes grupos de YG Entertainment en hacer comeback. Así es, el presidente de esta agencia ha confirmado que centrará toda su atención en estos dos nuevos grupos y trabajará en la producción de nuevos álbumes para que los fans puedan tener nueva música de ellos antes de finalizar marzo. Rumores sobre un nuevo álbum de Twice han salido a la luz y es que una fuente cercana al grupo ha declarado que las integrantes de Twice se encuentran trabajando en las grabaciones de nuevas canciones para su próximo lanzamiento, que según esta fuente será antes de finalizar febrero. La agencia del grupo solo se ha limitado a decir que el nuevo trabajo de Twice será una extensión de su anterior mini álbum, algo así como un single del mini álbum o alguna versión repage del mismo. Aún no se sabe más, pero dejó muy en claro que no se trata de un nuevo mini álbum o de un álbum completo. Por el momento se sabe que Twice regresará en la primera mitad del año, pero aún no hay fechas ni detalles sobre este regreso. Por su lado, Same Entertainment ha decidido no quedarse atrás en este terreno y ahora lanzará a la batalla a sus pequeñas princesas. Así es, Red Velvet ha anunciado que regresa a dominar el mercado musical en el mes de febrero. Recientemente se ha revelado nuevos detalles sobre el regreso de Red Velvet, ya que se anunció que el día primero de febrero el grupo estará de vuelta en los escenarios musicales de Corea del Sur. Rocky será el título del nuevo mini álbum que el grupo lanzará y estará compuesto por seis canciones. Se declaró que el nuevo concepto musical será Melodías Funky, algo nuevo para el grupo. Asimismo, se reveló que el grupo elegirá el nombre de su fandom en consideración de las propuestas que hagan sus seguidores. Cross Grain ha anunciado que regresa el 8 de febrero con un nuevo trabajo musical, lo cual marca el término de su inactividad desde que lanzaron su álbum Game. Recordemos que cada integrante del grupo se ha concentrado en diferentes actividades en solitario, lo cual ha generado que ganen más popularidad en el mundo del entretenimiento y ahora están listos para regresar a la música como un grupo. Gugundam es otro de los grupos femeninos que planea regresar en febrero. La agencia del grupo anunció que recientemente terminaron las fotografías para la portada del álbum y aunque aún no hay fechas exactas, la agencia mira con gran positividad que el grupo regrese en la segunda mitad de febrero. De ser esta la fecha escogida, esta sería el regreso de Gugundam luego de ocho meses de inactividad. Al parecer los chicos de Blue Bee no se quieren quedar atrás en esta temporada de regresos, pues ahora el grupo a través de sus redes sociales oficiales lanzaron una imagen teaser de lo que podría ser su próximo regreso. En la imagen se leía el título Yesterday y 7 rayos eléctricos, además de una fecha que marcaba el 6 de febrero a medianoche, así que algo estará revelándose el día 6 de febrero y podría ser el próximo trabajo musical del grupo. Otro grupo que no se quedará atrás es la subunidad de NCT Dream que a pesar de no haber detalles claros sobre este regreso, una fuente cercana a SM declaró que NCT Dream se está preparando para hacer su regreso en el mes de febrero. Este sería el primer regreso del grupo desde agosto del 2016 cuando debutaron con su canción Chewungoom. FC Entertainment, agencia de grandes grupos como AOA y CM Blue, ha revelado que su grupo masculino SF9 realizará un comeback el próximo 6 de febrero con la publicación de su primer mini álbum titulado Burning Sensation. Además de esto, el grupo reveló su agenda de actividades para antes y después del lanzamiento de este mini álbum. SF9 es un grupo masculino de K-Pop que debutó en octubre del 2016 y este sería su primer mini álbum desde su debut. Bueno chicos, pues estos son algunos de los convex que habrá en febrero, marzo y la primera mitad como de el 2017 obviamente se van a estar revelando más y obviamente hay cada vez más noticias. Así que si tú te quieres enterar de más detalles sobre estos y otros regresos, te invito a que me sigas en todas mis redes sociales para que así no te pierdas ningún detalle sobre tus grupos favoritos. Acabo en la caja de descripción, van a estar todos los links, sígueme en Twitter, en Instagram, en Facebook y no olvides suscribirte al canal para que así YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video de noticias de K-Pop y de dramas. Pícale a la campanita de activar notificaciones que está al lado del botón de suscribirse para que así pues te lleguen las notificaciones. Y yo soy Shiro y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.